¿Qué es el grupo de funcionarios del Estado? Si no estén de acuerdo, no igual van a tener que ir. Estos funcionarios están financiando el transporte, la movilización. Aquí en Santa Cruz se ha dado la instructiva de que mínimamente se vaya con 50 personas por distrito. Es una movilización política. Por otra parte, la convocatoria, los convocantes a este evento están en cuestión, porque la SESUD se ve esta partida. Esta SESUD se ve que está convocada, es una SESUD se ve que fue impuesta por la policía. No pudo ganar el Congreso en el alto, tuvieron que gasificar y evacuar el Congreso o el Coliseo para recién después entrar y posesionar a un dirigente absolutamente ilegítimo. El otro convocante es la Central Obrera Boliviana. Sabemos quién es Huarachi. Huarachi es un personaje muy funcional al poder. Incluso... Cuando Evo era presidente, Huarachi no salía de sus faldas. Por lo tanto, convierte el Cabildo en un evento netamente político. Netamente político. Ni siquiera creo que está en la agenda realizar una conmemoración, un recordatorio de los muertos de octubre de 2003. Las organizaciones sociales que van a participar de esta convocatoria al Cabildo del 17 en el alto, han pedido al Tribunal Supremo Electoral poder asistir para supervisar la realización del mismo. El Tribunal ha dicho que va a participar porque es un evento social donde lo han convocado y por ley el Tribunal Supremo Electoral puede participar a través del SIFDE de este tipo de encuentros. Pero lo que está claro es que no hay vinculación, no hay vinculante. Es decir, este evento que se va a realizar el 17 de octubre no afecta a lo que están yendo, no afecta a la situación orgánica del MAS. El MAS ha aprobado su estatuto por el Tribunal Supremo Electoral. En base a ese estatuto ha convocado a su Congreso. Esa convocatoria ha sido declarada legal por el Tribunal Supremo Electoral. Ha supervisado el Congreso y ahora se está a la espera del informe. Pues imagino que es para dar legitimidad a la estrategia inicial que es luchoarse por un frente amplio. Creo que hacia eso apunta el panorama. Ya saben, aunque haya ido al Congreso luchoarse, no iba a poder ser candidato, no tiene 10 años de militancia. Entonces saben que no va a ser candidato del MAS y están tratando de generar la mayor dispersión o la mayor duda en la base social del MAS para llevarse un poco de votos. ¿Qué busca este cabildo en el alto del próximo 17? Yo creo que van a buscar una... van a desconocer, para empezar el Congreso de la OCAEÑA, desconocer el liderazgo de Evo Morales. Y van a intentar generar una plataforma amplia para darle cobertura política a la candidatura de Luis Arce. Al no haber participado en el Congreso tratando de darse una base legítima de parte del presidente Arce para justificar su candidatura. Y como están quedando sin siglas, como no tienen siglas para ser candidatos, seguramente van a comenzar a operar para comenzar siglas. Se habla de Johnny Fernández, se habla de Tercer Sistema, se habla de otras opciones. Creo que por ahí va el cabildo. El cabildo es un evento político, es un evento político destinado a equilibrar primero la victoria política de Evo Morales con el Congreso de la OCAEÑA y después dar una base de legitimidad al presidente Arce para justificar su candidatura. Se sabe que hay una relación muy íntima, cariñosa, con la pésima gestión del alcalde Johnny Fernández en Santa Cruz. Pero hay una cobertura gubernamental hacia esta gestión que, claro, no deja dudas que esa podría ser otra posibilidad. Entonces, van a tener que encontrar una sigla. Van a tener que encontrar una sigla y seguramente su desplazamiento territorial va a estar en función de estos alcaldes, de estos alcaldes y gobernadores que se sienten más cómodos con el presidente Arce. Creo que ese es el escenario.